El alcalde de Teocelo, Isaac Alberto Anel Reyes, anunció la realización del tercer Festival Nacional de la Orquídea para este fin de semana en donde habrá exposición, venta y cursos de orquídeas en el centro de Teocelo, cuya inauguración será este viernes. Justamente tenemos el Festival de la Orquídea, justamente se va a desarrollar del 1 al 3 de marzo, justamente aquí en Teocelo, en el parque. Es un festival muy interesante porque hay una exposición y venta de orquídeas, vienen no solamente de Teocelo, vienen inclusive de Coatepet, Jalapa, Valderilla, de Jico. Destacó que la realización de este tipo de eventos es de gran ayuda para todos los habitantes y prestadores de servicios, por lo que la derrama económica se da en beneficio de todos. El año pasado se realizaron cerca de 2.000 personas que vinieron a ver justamente la exposición de orquídeas y pese al clima, porque el primer año nos tocó mucho frío, pero nunca dejó de haber asistencia y eso es interesante. Pero bueno, esperemos que la gente además de venir a ver orquídeas, vengan a visitar Teocelo, sobre todo que vengan a degustar una rica gastronomía. Isaac Alberto Anel refirió que el festival tendrá lugar en el primer cuadro de esta ciudad, en el Parque Revolución, donde habrá música en vivo y talleres y el acceso es gratuito. El objetivo, promover la creación de espacios de punto de venta, así como la conservación y cuidado de especies nativas de orquídeas del municipio de Teocelo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.